¡Suscríbete al canal! Para empezar, mi recomendación es que quitéis el minimapa y la interfaz, ¿vale? De esta forma nos quedará la pantalla completamente vacía. Y va a quedar mucho más guapo lo que es el truco si queremos grabarlo para algún montaje o cualquier otra cosa, ¿vale? Que está muy guapo. Entonces, ahora simplemente nos pondremos en primera persona dándole al botón Select 3 veces en la Play 4 y al botón que son dos cuadraditos uno pegado al otro en la Xbox One, ¿vale? Al estar en primera persona simplemente hay que activar el truco que tenéis en pantalla, ¿vale? Pulsáis esas combinaciones de botones y se activará el truco. Es muy importante pulsar las dos líneas porque si no el truco no va a funcionar, ¿vale? Son iguales pero hay que pulsar las dos. Como podéis ver el truco es muy muy fácil y lo podemos hacer en el GTA V campaña, ¿vale? Esto como he dicho antes lo recomiendo solamente para hacer un montaje o otro tipo de cosas o simplemente si queréis probarlo porque este truco es antiguo pero no se puede hacer en primera persona, ¿vale? Y ahora que lo podemos hacer en primera persona pues es bastante divertido. Así que bueno, adiós YouTube, like, comentar y suscribiros. Y si hay más 500 likes por este pedazo de trucazo sería perfecto. Así que bueno, adiós.